Un nacional haitiano resultó herido de varios machetazos en un hecho ocurrido en la comunidad rincón de Molenillo, municipio de Sánchez. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Porque el domingo, el sábado, yo saliendo, bebiendo domingo, yo llegué a las 8 de su casa, se fue picuchando a mí, yo fui a desayunar en la casa dominicana, se fue picuchando a mí, los dos. ¿Entonces con qué te hirió él ahí? Con mancheta. ¿Con un mancheta? Sí, son dos, sí. La cabeza también. ¿Con mancheta? No, ahí también. ¿Fueron más entonces? ¿Fueron cuatro o cinco mancheta? Ah, ahí están los dos. ¿En qué caso? ¿Tienen? ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? Molenillo, ningún de Molenillo. ¿Qué sobra que pertenece a eso? Nincón de Contotuba Sánchez. Ah, en Sánchez. Nincón de Molenillo. ¿Nincón de Molenillo fue? Después de la Renocencia. Ah, después de la Renocencia. Después de la Renocencia, ¿túba? ¿Inmediatamente él dijo qué hizo? Después de la Renocencia, ¿qué hizo? Después de la Renocencia, ¿qué hizo? Después de la Renocencia, ¿qué hizo? ¿Mandame? 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 ¿Con doctor? Soy de la Renocencia, doctor Nombino, se lleva a mí para acá. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.